Muy buenas gente, el día de hoy os traigo a todos los clasificados de Red Bull Perú 2022 de momento y todo el jaleo que se ha montado alrededor de este, pero vamos primero con los clasificados de la zona sur. Tenemos a Black Code, Kian, Explain, Diego MC, Silo, Skill, Lateral, The Langer, Choke, Benty, Scope, Kage, Strike, Blacksimental, Jaco y Sumeria. Y luego tenemos en reservas en el siguiente orden, primero Scraps, segundo Almendrades, tercero Eric PCH y cuarto Dirty Scare. Ahora en un rato os explico lo que está entre paréntesis en algunos nombres que lo vais a entender rápidamente. Primero deciros que a la nacional va el podio del año pasado, es decir, Stick, Lidzen y Jair Wong y aquí va la primera noticia. Y es que Stick no se va a presentar a la nacional, le dice hasta luego a Red Bull y colgó la siguiente historia. Nos vemos pronto Red Bull, con la imagen de su tricampeonato. Y quien lo sustituye es el que quedó cuarto el año pasado, que fue Piero Pistas, el mismo colgó lo siguiente en sus redes sociales. Este año estaremos presentes en la Red Bull Perú Nacional. Amén, como cuarto puesto del año pasado ocupando el lugar de Stick. Se te va a extrañar ahí mi bro, a darlo todo. Muchas gracias de antemano y a romper. Además de estos tres, de cada regional clasifican cuatro. Luego hay cinco cupos directos a la nacional y los dan los colectivos con mayor representación de Perú, como puede ser Rap Style, entre otros. Y todos ellos son los siguientes. Por parte de Rap Style clasifica a Black Code, por parte de Rap Tonda va a Scope, por parte de soporte alterno va a Cafu. La liga femenina se la llevó Necia en la final frente a Zakia, pero al tener 15 años no puede participar, ya que para entrar a la nacional de Red Bull mínimo tienes que tener 16. Esta restricción llevará desde el 2013, porque Arkano cuando fue campeón en 2009 tenía 15 años. Pero bueno, habrán cambiado las políticas de empresa y quien tiene el cupo directo es Zakia. Por parte de Plaza de Reyes va FSN. Tendríamos ahí los cinco cupos directos. Por cierto, Kaze perdió en semifinales, viola a su colectivo de mierda, donde gana el que es más, entre comillas, de barrio. No vamos a llegar a ni pincho así, jajaja. No se le ve muy contento, ¿eh? Pero la batalla todavía no la han subido. Y como veis en la imagen, hay reservas, porque por ejemplo, Vlad Kode, que lleva a la zona sur, ya va directo. Entonces le cede su puesto a Scraps. Lo mismo pasa con Scope, que ganó Raptonda, entonces cede su puesto a Almendrades. Si hubiese ganado Kaze en el Plaza de Reyes, pues quien hubiese ido a la regional zona sur hubiese sido Eric-PCH. Una vez dicho los cinco cupos directos, ahora toca comentar la polémica. Siempre pasa cosas en Perú, me encanta. Con la Liga Femenina viene el primer lío y es que para Stick pasa algo. Tricampeón de Perú, o sea, no es un anónimo. Puedo ser el tricampeón de Red Bull Perú, pero públicamente puedo decir que estoy en total desacuerdo con dar un cupo directo a la Liga Femenina. No porque tenga algo en contra de dicha organización, solo por dos motivos. La primera es que ahí no pueden participar todos, solo mujeres, y eso lo hace un tanto forzado e injusto para la igualdad de oportunidades. Pero sobre todo porque la Liga Femenina ha estado bastante inactiva en sus eventos y P09 Battles ha sido de las mejores organizaciones en los últimos dos años aproximadamente. Ha dado eventos a uno y oportunidades para todos por igual. Una pena con Red Bull Perú que no considere el panorama actual de plazas en Perú y que ni mi opinión me haya pedido. Lo de forzado e injusto es lo que hoy conocemos como discriminación positiva, palabra que le gusta a mucha gente. Os recuerdo que la discriminación es discriminación. No existe lo de positiva. Pero bueno, así suena como menos feo, ¿verdad? Si una chica quiere tener un cupo directo, que participe en otras plazas. O que dicha Liga no dio un cupo directo, porque no todos tienen la misma oportunidad. Y eso de que ha estado inactivo, Stick mejor que nadie sabe cómo se mueven las plazas. Eso por un lado. Luego tenemos las dichosas listas y es que antes incluso de salir las listas, Stick comentó lo siguiente. Ojalá hubiera sido tricampeón de Red Bull en otro país, porque Red Bull Perú es una lágrima. Una pena. Kian le contestaba. Sabemos que se sufre mucho y más en puertas grandes. Ojalá se resuelva para el mejor lado, pero en la buena o mala siempre en tu barco, hermano. Stick seguía comentando y ponía. Para las personas que interpretan todo, para favor del hey, me refiero a la poca, casi nula consideración a la opinión de sus representantes o referentes del freestyle del país. Prefieren darle el poder de elegir a personas con menos relevancia. Me hacía ilusión que con el tricampeonato iba a poder tener cierta voz y voto para el bien de la escena gallejera y deje de haber resultados inexplicables en elecciones, pero no fue así. Igual siempre les desearé lo mejor a mis hermanos de las plazas. Por último, al decir que hubiera querido ganar en otro país es porque veo otra proyección e interés de la organización con el desarrollo de sus representantes y porque he conocido personas a todo dar en la organización de Red Bull Inter. Ojalá esto cambie algún día con fe. Claro, se armó un revuelo en Twitter después de esas declaraciones y Stick finalmente tuvo que salir y comentar. ¿Qué onda con la gente que vio mi anterior tuit como la mejor oportunidad de hatear el freestyle de mi país? Hay que tener una vida bien triste para transmitir tanto odio y envidia por redes sociales. Oraré por ustedes, amiguitos indeseables que no rapean, pero se creen expertos. Y todo esto porque cuando salió en la lista de regionales sur en Perú solo había dos que no eran de Lima, The Langer y Scraps. Una vez que se dieron las listas, Kian, después de ver todo el revuelo que se había montado, puso lo siguiente. Acerca de lo que está pasando con Red Bull, sinceramente ignoraba y no tenía conocimiento de dónde serían las sedes. Marqué sur porque cuando vivía en Lima era la parte sur de Lima. Entre paréntesis, luego se anunció que era Arequipa y Trujillo. Lastimosamente por mi actual domicilio no pude ser parte de siquiera una fecha donde se disputaba los cupos a Red Bull en Lima. Hubo y hay muchos mensajes donde quedo como villano al quitarle el cupo a hermanos de provincias cuando no es nada real ello. Me hubiese gustado tener la oportunidad de batallar como los que sí pudieron y dar paso a más gente, pero en mi posición mi única forma de pisar esa tarima fue por vídeo. Perdonen si decepciono a alguien, pero también estoy buscando el sueño que todos buscan. No creo que tenga que pedir perdón por hacer algo que le gusta, sinceramente. No le hace daño a nadie. Al final, quien decide los clasificados es Red Bull, no él. Además de esto, antes de salir los clasificados del norte, Bihay publicó lo siguiente en sus redes sociales. Hola, vengo a dar mi opinión sobre Red Bull Perú 2022. Lo que vas a leer a continuación es netamente mi opinión. No están obligados a compartirla, pero deberían. Empezaré resaltando la falta de empatía con nuestros compañeros de provincia al solo tener un arequipeño en las listas del sur, aunque ahora se suma Scraps, gracias a la victoria de ayer de Black Code. Pero aún así nadie dice nada, solo se quejan unos cuantos y entre esos cuantos es Stick. Si un tricampeón te dice que estás haciendo las cosas mal, pues igual y algo mal estás haciendo, ¿no? Mucho respeto a todos los de la lista, pero eso es una completa burla a nuestro freestyle y sobre todo a los que se están sacando la mierda para vivir de esto. No es justo y jamás lo ha sido. Es hora de que alguien les diga la verdad y yo tengo todo el derecho, conozco a Red Bull desde dentro y ahora les pregunto, ¿dónde quedó toda esa buena onda? ¿Dónde quedaron todas esas ganas y proyectos para apoyar a los freestylers peruanos? Tal parece que tienes que acercarte a sus estándares para que te echen una mano. Y si no es así, demuéstrenlo. Tengo muchas cosas que decir, cosas que no pueden decir los más afectados con esto porque no les harían ni caso. Toda la gente de la movida me conoce y si a alguno no le caigo bien es porque nunca ha compartido conmigo. Siempre he sido real con lo que pienso y siempre voy a sacar cara por la gente que aún se la está luchando, pero la luchó conmigo antes de llegar a donde estoy. Quizás los colectivos más importantes del Perú no digan nada porque están con las regionales de Red Bull. Entre paréntesis, buena estrategia, ¿eh? Trabajar con las cabezas para que no se quejen. Pero bueno, supongo que es decisión de cada uno. Cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que lo que está haciendo Red Bull está mal y sabe que tiene que salir a levantar la voz por los que no pueden. Pero bueno, se los dejo a su criterio. Vamos a ver quién está tan cara por el freestyle de su país. Para terminar, creo que mandé audición al norte y por ahí me datieron que estaba clasificado. No sé si sea verdad o mentira, pero de ser verdad desistiré completamente de competir en Red Bull este año. Desde ya pueden ir dándoles el cupo a alguien más. Lo siento por todas las personas que querían verme, de verdad, pero no puedo subir al escenario sabiendo que algo no está bien con mis compañeros. Que esta sea mi muestra de respeto y mi rédito de arena para todos mis hermanos de provincia, los que me conocen y han compartido conmigo, tanto como los que no. Tienen todo mi apoyo, más allá de cualquier mierda, griten el miedo de la revolución. Ores sus cojones, ¿eh? No cualquiera hace eso. De momento no han dicho la lista del norte. En principio deberían haber dicho la lista el 23 de julio y estamos a día 2 de agosto y no se sabe nada. De hecho, el próximo viernes tenemos la primera regional, que es la del sur. Hombre, hasta el 24 de septiembre, que es la nacional, hay tiempo, ¿no? Para hacer la del norte. ¿Tú qué opinas? ¿La liga femenina debería de tener un cupo directo? ¿Sí o no? ¿Te parece bien la lista que han dado con la zona sur y que Vijay se haya bajado por esto? ¿Y a quién ves con más posibilidades de llevarse esta regional de la zona sur? Yo voy a muerte con Kage, no me escondo. Con que clasifica la nacional soy feliz, que en 2020 tenía que haber llegado más lejos. Pero bueno, eso ha sido todo, gente. Ya sabe, deja tu like, suscríbete para nuevos vídeos como este. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.